bueno hola que tal bienvenidos al canal de gamarra99 y bueno ya estamos aquí para ver un tutorial de cómo traducir el F1-99-02 a español básicamente también el mod F1-SMT es el link que puse antes bueno pues el mod viene en brasileño y bueno pues la gente no se apaña tanto a usarlo y bueno pues me preguntó ales en twitter recuerda mi twitter arroba rookie05 bueno me preguntó que cómo se traducía español o que si tenía archivito y cosas de esas le iba a hacer un video tutorial y bueno pues es lo que voy a hacer ahora mismo los he dejado en la descripción del vídeo el link que es este de aquí yo lo pude la traducción en el en 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 el vídeo en la descripción vale aquí hay una cosa no supiera cuánto sale cuando sabes a partir de ahora se puede decir tienes que estar registrado para bajar todo el archivo pero no registraréis nada más si tenéis twitter o facebook creo que tardéis nada en registrar así que nada descargáis el archivo y nada lo va a salir este RAR además que la traducción cogemos la carpeta la descomprimimos en el escritorio por ejemplo por ejemplo y nada dentro de aquí va a haber un archivo que se llama GAME pues buscamos buscamos donde tengamos nuestro F19902 aquí o F19902 o el F1SMT que es el que bueno voy a traducir yo le damos a option veis y copiamos el GAME copiar y lo pegamos aquí lo reemplazamos y ya tenemos nuestro F19902 en español bueno pues cualquier duda sugerencia me la preguntan recuerden estará en la descripción mi twitter es arroba155 y les espero en los próximos gameplays y tutoriales algún tutorial que haga cualquier cosa ya sabéis pedidmelo e intentaré hacerlo posible para hacerlo